Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Que tu viaje no sea un chino. Con Go Gold, China nunca estuvo tan cerca y tan fácil. Cada vez falta menos para el Mundial de Básquet y Go Gold te lleva a China para que vivas una experiencia única, irrepetible y sin problemas. Ya tenemos todo listo. Pasajes, hoteles, traslados, comidas y por supuesto, las entradas para alentar a la selección argentina. Viví la vida más fácil. Nosotros vamos. Vení con Go Gold. Toda la información del viaje está en www.gogolsports.com Hora de escuchar Una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión. Esto es inclusión. Para deportes. Para deportes llegó, escúchenlo. Yo soy paralímpico, de corazón, yo soy paralímpico y orgulloso estoy. Hoy, para deportes. Hoy, para deportes te espera, acá tenés tu lugar. Y el deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy, para deportes ya llegó. 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 Señor, llegó. Señor, llegó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino. Estamos aquí, como todos los miércoles, de 21 a 22 por Ecomedios AM1220. También nos pueden seguir a través del streaming de la radio de Ecomedios.com. Y, por supuesto, a través de la fanpage de Paradeportes, que ya tiene más de 92.000 seguidores, Paradeportes.com. Allí estamos para todos los que siguen a Paradeportes desde hace casi 5 años. Aquí con el equipo completo, con Joaquín Finat, con Nicolás Carrizo, con Andrés Pando. Mi nombre es Maxi Nobili. Para acompañarlos durante una hora hasta las 22 con la información de todo el deporte para personas con discapacidad de la República Argentina. Paradeportes es el único medio de comunicación de la República Argentina dedicado a todo el deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino. Tenemos, aparte de nuestro programa de radio, esta es la cuarta temporada, la primera aquí en Ecomedios, en esta nueva casa. Estamos muy contentos. También tenemos nuestro sitio web, renovado sitio web. Así que los invitamos a que ingresen a la página web. Ahí a Ana Nisa le mandamos un beso grande. La diseñadora y programadora de la página, que quedó muy bien, mucho más completa, más ágil, más dinámica, más clara. Ahí, por ejemplo, pueden entrar y ver todos los deportes adaptados, bueno, todo a la perfección, como es el reglamento de cada uno de los deportes, una hermosa galería con fotos de una muestra fotográfica que hicimos en la Embajada de Brasil en el 2016. Ahí también pueden ver las fotos. Bueno, por supuesto, el contacto, la historia del deporte paralímpico en el mundo y en la República Argentina. Y, por supuesto, toda la información, casi prácticamente en el minuto a minuto, porque para deportes no para nunca, de lunes a lunes, desde la mañana hasta la noche, brindándoles la información de todos los deportes y de todos los deportistas argentinos. Y mucho más este año, que se vienen en agosto del 23 al 1 de septiembre, los Juegos para Panamericanos. Y, por supuesto, para deportes, va a estar en Lima. Estaremos ahí con Joaquín Finat, con Nicolás Carrizo, allí todo el equipo periodístico, algunos estarán aquí en Buenos Aires haciéndonos el soporte, porque son más de 200 los deportistas argentinos que van a estar compitiendo en Lima. Así que todo el equipo completo de Paradeportes, dividido entre Buenos Aires y Lima, para acercarles la mejor información, como lo hicimos en Toronto 2015, como lo hicimos en Río 2016, como lo hicimos en San Pablo 2017, y, por supuesto, en cada uno de los torneos que se disputan en la República Argentina. Saludos al equipo, a Joaquín Finat, con quien compartimos el sábado una gran jornada de volei adaptado. Ya estaremos hablando de la tercera edición de la Copa Fundación para Deportes e Inclusión Pilar. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches. Maxi, ¿cómo te va? Nico, ¿qué tal? Buenas noches. Un fin de semana muy intenso. Intenso. Una gran jornada en el Pilar Rusticucci de Pilar. O sea, hablaremos del tema. También hubo buenas noticias, como siempre decimos, con el tenis. Hubo muchas novedades con el básquet. Está movida la agenda, por suerte. Siempre está movida. Siempre movida y quien está moviendo mucho los dedos es Nicolás Carrizo, porque está con las redes permanentemente, haciendo un trabajo formidable, y también con cada uno de sus deportes. Nico Carrizo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maxi. Acá publicando el aire del programa, tanto en Twitter, arroba para deportes ok, en Instagram, arroba para deportes, y en la fanpage donde estamos también transmitiendo en vivo, paradeportes.com, y también por Ecolive, la fanpage de la radio. Perfecto. Estamos en todos lados, compartiendo con ustedes, como les decíamos, este programa. Ya perdimos la cuenta de cuántos programas, pero hemos pasado los 150 programas, y más también, ya en el cuarto año de más de 150 programas de para deportes. Estamos muy contentos de esta iniciativa, ya prácticamente 5 años junto a ustedes, por supuesto también con la Fundación Para Deportes, que empezó con todo la fundación, la verdad que arrancó con todo, y este evento deportivo que estamos organizando junto con Pilar, con el área de inclusión de Pilar, con Ramiro Jiménez, y todo su equipo de trabajo, con Roberto Vieira, con Virginia también, con todo el equipo que ellos tienen allí en Pilar, y como bien decía Joaquín, una jornada intensa, para aquellos que no conocen, comenzamos este año a realizar con el municipio de Pilar, con el área de inclusión, la Copa Fundación Para Deportes e Inclusión Pilar. En febrero hicimos una de básquet adaptado, en abril la de rugby adaptado, y este sábado, el sábado pasado, hicimos de parabola y de bola y sentado, y la verdad que estamos muy contentos, hoy hablaremos mucho de lo que es el parabola y tenemos entrevistas también, así que vamos a seguir sacándole el jugo a todo lo que fue la actividad del sábado en el Estadio Ricardo Rusticucci, allí de Pilar, agradeciéndole a todos los medios de comunicación, colegas y amigos, que antes y después del torneo, la verdad que se portaron 10 puntos, a Facundo Martínez de Página 12, a Jorge Blanco de Deporte B, a Marisa de Teis Sports, así que la verdad que montón, montón de colegas y de medios, a Camilo Martino de Diario Popular también, ayer salió en papel de Diario Popular la información de la tercera edición de la Copa Fundación Para Deportes, así que son muchos, son muchos los compañeros y los periodistas, ¿quién más tenemos, Joco? Página 12. Página 12, sí, por eso es Facundo Martínez, son muchos los compañeros y colegas, veo que no me están escuchando. No, no, yo escuché Martino, pero no Página 12. Facundo Martínez, Página 12, Camilo Martino de Diario Popular, así que a todos ellos y muchos más también, que nos siguen acompañando, a la gente de FEBA, Martín de Rose, a la gente de Vola y Plus también, así que bueno, todos muy contentos de poder acompañar, hoy me decía Laura Cometo, que es la máxima responsable del Paraboy en la Argentina, nunca salió tanto, nunca hubo tanta información, tanta comunicación, tanta prensa de un torneo de Paraboy. La verdad que nos pone muy contentos de poder acompañar, no solamente de la gestión deportiva, sino también desde lo comunicacional, el desarrollo de todos los deportes adaptados y ahora le tocó el turno, en particular con ese torneo, al Paraboy. ¿Qué más tenemos? A ver, contanos un poquito cuál fue tu semblanza. Es bueno que salga el Paraboy, porque es una disciplina que está arrancando recién ahora, que por muy poco no va a Lima, está bueno, porque el distinto es el básquet. El básquet la gente sabe que se juega, el básquet se lleva a ruedas, pero el Paraboy está un poco más... A ver, ¿cómo se ha hablado? El Paraboy estuvo en el año 96, en los Juegos Paralímpicos de Atlanta, tuvo su participación, de hecho Laura Cometo fue la entrenadora del equipo, después ahí como que desapareció el deporte en la República Argentina, siempre decimos en Toronto 2015, Argentina participó de todas las disciplinas previstas, excepto de voley sentado, de sitting voley o de parabole, y ahora va a ocurrir lo mismo, lamentablemente, en Lima la selección argentina no va a estar en principio compitiendo, va a estar participando en todo el resto de los deportes, pero no en el parabole. Pero desde hace ya dos años con Laura Cometo, que nos ha visitado en reiteradas oportunidades aquí en Paradeportes, está haciendo un trabajo muy importante en muchas de las provincias, por ejemplo, Chaco, Tucumán, ahora está yendo a San Juan también, bueno, en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, en Rosario, con Melisa ahí que está haciendo un trabajo fantástico, y bueno, este sábado se realizó la tercera edición de la Copa Fundación para Deportes e Inclusión Pilar con cuatro equipos, Metropolitana, la selección Metropolitana, con Tucumán, Chaco y Rosario. Fue un cuadrangular, primero un todos contra todos, y después, tercer puesto, jugaron Chaco y Rosario, ganó Chaco por el tercer puesto, y la final la jugaron Metropolitana y Tucumán, una final apasionante, a tres sets, la verdad, en un tiebreak increíble, así que la selección Metropolitana, con una jugadora de lujo, con la que vamos a hablar ahora en minutos, y un técnico también de mucha experiencia, como Mariano Montivero, que aparte es el entrenador de la selección argentina de paravole. Y dentro del equipo de Metropolitana, que fue el campeón desde la tercera edición de la Copa Fundación para Deportes, también jugó y juega Claudia La Flaca González, que fue durante más de 15 años jugadora de primer nivel del volei convencional, jugó en Boca, jugó en Ciudad, jugó en la selección mayor, también tuvo su paso por España y por Italia, en el año 2000, ya nos va a contar ella, bueno, tuvo una lesión, se fracturó una pierna, le costó muchísimo esa recuperación, porque todo se fue complicando, hasta que por su vida se cruzó también el paravole, y ahora es una de las abanderadas referentes del paravole en la República Argentina, estuvo el sábado en Pilar, jugó para Metropolitana y salió campeona. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí te saludamos, Nicolás Carrizo, Joaquín Finat, Maxi Nobili, aquí desde Paradeportes Radio, buenas noches. Buenas noches, hola Joaquín, hola Maxi, hola Nicolás, muy feliz, muy feliz por la jornada del sábado. ¿Qué te gustó de la jornada del sábado? Contémosle a la gente que nos está escuchando y nos está viendo a través del streaming de comedios y también de Paradeportes, ¿qué fue lo que vivimos el sábado en Pilar? Bueno, el sábado vivimos un torneo donde participaron equipos de Chaco, de Santa Fe, bueno, Rosario, de la Metro, y un combinado que traía Tucumán, en donde participaba un jugador de Uruguay, Luciano, que cruza el charco para venir a jugar para volei acá en Argentina. Jugaba Benja Hafner, que juegan con Enel Suárez, es un chico amputado que juega volei convencional. Estaba Claudio de Junín, que hace muchísimos kilómetros para venir a entrenar muchas veces los martes con nosotros acá al Club Oeste. Así que se juntó toda la gente del para volei que venimos construyendo y creciendo desde hace un año y medio. Con Laura no paramos de repetirnos el lunes cuando empezó a bajar toda la adrenalina del fin de semana porque nosotros tuvimos actividad el domingo, después del torneo hubo un... En Morón. En Morón, una Argentina entrena, que es una actividad que hacemos cuando logramos hacer algún campeonato que tiene que ver con entrenar con distintos referentes de volei y poder mejorar la técnica. Y no parábamos de hablar con Laura de lo que significó este fin de semana y de ver el crecimiento, tanto en cantidad de jugadores como en nivel de juego. El primer torneo que jugamos donde participaron distintas provincias fue en el 6 de diciembre del 2017, o sea, te estoy hablando de un año y medio, y jugábamos 4 contra 4 en una cancha más chica, con un jugador convencional en cancha porque no llegábamos a conseguir armar equipos de 6. Con lo cual, más allá de todo lo que se vivió como competencia, para mí lo más destacado de todo es ver equipos de 6 contra 6, suplentes, todos tenían un solo convencional, con lo cual muchas veces en cancha había 6 personas con discapacidad, elegibles, y con un nivel de volei mayor o mejor que el de un año y medio atrás. Con lo cual, para mí fue un disfrute absoluto, porque a muchos de ellos yo los vi desde el primer día. Se vinieron a jugar el primer torneo y fueron creciendo y fuimos compartiendo distintas actividades. Y bueno, yo es lo que más me llevo, esta cosa de que se puedan acercar, que puedan romper la barrera de sentir que la discapacidad no permite hacer un deporte y que puedan venir a divertirse. Fue una fiesta, el sábado fue una fiesta. Vos, Maxi, estuvimos ahí, compartimos muchos momentos y no podés dejarme mentir, ¿no? Que fue una fiesta realmente. En absoluto, la verdad que fue una fiesta. Y lo que podíamos observar también nosotros era la gran convivencia, ¿no? Y armonía que había entre todos los jugadores y los equipos. La verdad que cada momento desde que llegaron, la pasaron... Sentimos que la pasaron muy bien. Sí, tal cual. La realidad es que este grupo que se formó, que seremos unos 30 más o menos en todo el país, y se van sumando porque esto va como replicando en las redes y Luciano de Uruguay cruzó el charco porque se contactó con Manuel de Tucumán y Manuel le dijo en Buenos Aires, están entrenando. Claudio de Junín lo vio por las redes y se contactó. Digo, esta cosa que se nota cuando nosotros subimos las actividades, que la pasamos bien, realmente hace que se acerquen y que puedan experimentar una actividad diferente, que realmente se conecta con una cosa que tiene que ver con el juego. Yo siempre digo que el jugar hace que nos pongamos en un lugar de diversión y de quita de responsabilidades, y después, por más que convivamos bien, todos queremos ganar y también se ve la competencia. Pero la verdad es que se nota que la competencia está dentro de la cancha y que ahí se termina, porque cuando terminamos de jugar el partido nos podemos abrazar, nos podemos saludar, podemos tomar mate juntos, sentarnos a comer, mezclados unos con otros, sin ningún tipo de problema, porque la verdad es que estuvimos creciendo juntos y eso es muy agradable. Es una actividad en donde cada vez que venimos nos llevamos muchísimo. Yo me voy como llena y completa. Siempre los chicos, cuando después empezamos a hablar, cuando van bajando la adrenalina y todo, agradecen el espacio, el lugar, cómo fue la organización, y yo siempre digo que yo les agradezco a ellos, porque la verdad es que me voy completa. Cada vez que nos encontramos me voy completa, porque ninguno de los que viene deja algo adentro. Todos ponen todo sobre el parquet, nos sentamos y la verdad es que sale lo que sale. La verdad es que, nada, muy feliz por el fin de semana. Estamos hablando con Claudia La Flaca González, jugadora y referente del Paravole en la Argentina. Para aquellos que tal vez no conocen mucho del voley, vos has sido una jugadora de alto nivel, decíamos en la previa, jugaste en Boca, en Ciudad, en la selección mayor, o sea, cuando en Europa, y en una nota leía que cuando te acercaste al Paravole dijiste, pero esto es voley también. Sí. ¿Y así? Sí, fue muy, sí, fue así. Fue muy loco. La realidad es que en el año, después de 15 años de ser deportista, y de 13 años de ser deportista de alto rendimiento, y jugadora profesional, jugué torneos internacionales, mundiales, sudamericanos, panamericanos, Copa Europa. La verdad que yo tuve una lesión muy severa, adentro de un gimnasio estaba entrenando, y tuve una fractura patológica a raíz de un tumor óseo, y a partir de ahí vino toda una serie de complicaciones que tuvieron que ver con muchas operaciones, rehabilitaciones, complicaciones con el trasplante, con momentos difíciles porque enfrentaba la posibilidad de una amputación, y bueno, la verdad que fueron momentos muy difíciles. Como deportista ni pensé en ese momento en que había dejado de ser deportista. En ese momento en realidad estaba como enfrentándome constantemente a mi motricidad. Tenía dos hijas chiquititas, mi tercer hijo todavía estaba en camino, todavía no había venido a la familia. Y después nació Facundo, y bueno, la vida y el trabajo y los chicos. La verdad que yo me había desconectado del deporte. Y cuando mis hijas crecieron, Luciana Yabus, empezaron a jugar al volei, que ellas quisieron porque todo el tiempo escuchaban y nuestro entorno, nuestros amigos son todos del volei. Y volví a encontrarme con las canchas de volei, pero desde un lugar de discapacidad y desde un lugar donde yo no podía, en el volei convencional, volver a jugar. Por mi reconstrucción en la pierna, lo tenía imposibilitado. La verdad que fue muy difícil ese tiempo porque empecé a encontrarme con esto que había perdido, y atravesarlo no fue fácil. Las casualidades de la vida, me encontré con mi primer entrenador, Soli Horacio Gómez, que trabaja en la Federación Metropolitana, es el secretario técnico. Él fue el que confió en mí por primera vez y el que me guió para que yo fuera la jugadora que fui. Y me invitó a hablar con Laura. Resulta que yo a Laura la conozco de los 18 años, de cuando éramos adolescentes, y salíamos en Bellagés y a la Bailar, que eso no lo vamos a contar ahora. ¿Por qué no? Hacemos un paréntesis y hacemos... Pero después en la vida nos separamos y ella hizo su historia, yo la mía, no nos volvimos a cruzar, no sabía mucho de la vida de Laura, y me cuenta Soli cuando me lo encuentro, por casualidad, porque me lo encuentro por nada que ver, o sea, cosas totalmente dispares, y me dice, quiero invitarte a que formes parte de un proyecto, está Laura, y le dije, ay, no te puedo creer que Laura está con eso, porque yo había escuchado que estaba con el parabole, pero realmente nunca me había enterado realmente de qué era lo que estaba haciendo. En octubre del 2017 nos juntamos con Laura a tomar un café, a contarnos las vidas cada una de nosotras y en qué estábamos. La verdad que la energía que surgió ahí fue espectacular, y yo lo que le dije fue que armara un partido, armara algo, que yo iba a ir a jugar, y que a partir de ahí que lo que sentía me iba a sumar o no, porque no sabía qué era lo que me iba a pasar con esto. Me acuerdo cuando llegué a mi casa, estaban mis hijos y mi esposo, y yo conté que me había encontrado con Laura y lo que me habían propuesto, y Facundo todavía no sabía lo que es jugar al gole, porque no, es muy chiquito y no vivió toda mi etapa, pero las más grandes que saben y han vivido alguna cosa, cuando les conté me dijeron, mamá, sí, tenés que hacerlo, esto es para vos. Y nada, Laura armó un partido en Lomas, y realmente todo lo que sentí ese día, desde que me cambié para ir al gimnasio, pisar la cancha de volei después de 17 años, sin haber jugado nunca al volei, sentarme y empezar a entrenar y después a jugar fue una sensación y una emoción que me empezó a correr por el cuerpo tan grande y fue una conexión tan rápida, esto que dicen que el cuerpo no se olvida y que tiene memoria, fue como un mágico. Y la verdad que ahí terminamos ese día y le dije, Lau, acá estoy, para lo que necesites, me sumo a este proyecto y levanto la bandera porque la verdad que me encantó la sensación de estar jugando ahí sentados, la sensación de estar jugando al volei, lo que cambia es el desplazamiento, claramente, porque en el volei convencional nos desplazamos con las piernas y acá nos desplazamos con la cola y ayudándonos con las manos, pero realmente todos los golpes, el ataque, el bloqueo, el armado, la recepción, el saque, todos los golpes que son de la cintura para arriba, todos tienen que ver con el volei, y la adrenalina y la competencia y el nivel que se puede dar adentro de un partido es el mismo, realmente es el mismo, yo volví a conectarme con el ataque, volví a conectarme con el bloqueo y la verdad es que es una sensación divina estar viviéndola de nuevo a esta altura de mi vida. Estamos hablando con Claudia La Flaca González, jugador y referente del paravole en la Argentina, ha sido un gran referente del volei convencional, jugando en Boca, en Ciudad, en la selección mayor, ahí hice un poco de repaso de todos los torneos internacionales, también en Europa, y ahora trabajando con Laura Cometo, Laura a quien nombrabas, Laura Cometo, trabajando para el desarrollo del paravole y bueno, la verdad que te íbamos escuchando y nos íbamos compenetrando en tu relato, imaginando ese momento tuyo después de 17 años de pisar la cancha, de sentarte, de jugar y de poder vivir todo eso, la verdad que es muy emocionante y gratificante escucharte. Te consulta Joaquín Finat, te hace una pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Se dio algo muy curioso el sábado que de repente de un lado de la cancha estás vos con la experiencia como jugador súper profesional y referente y del otro lado hasta, por ejemplo, Vargas, elegido como uno de los mejores jugadores del campeonato que nunca en su vida había jugado al volei y que inclusive nos dijo a Max y a mí antes del partido que él a partir de su accidente automovilístico empezó a jugar al volei y empezó... A él le vino bien el accidente porque él antes no hacía nada. Digamos, la red dividía dos realidades bien diferentes, sin embargo, no se notó demasiado en la cancha porque hizo un gran partido y la pregunta puntual es, con tu experiencia y con tu bagaje, ¿qué es lo más difícil para vos que tenés años en la cancha a la hora de jugar al paravole? ¿En qué cambia? Mirá, lo más difícil es que el paravole tiene una cuestión de desplazamientos que no son fáciles de adaptar, que tiene que ver con moverse en el piso con la cola y las manos rápidamente, y entonces, y lo hace mucho más rápido porque como el nivel de la red está más bajo, la cancha es más chiquita y estamos todos sentados a una altura más baja, el volei convencional tiene como una, por más que es rápido, tiene como una trayectoria de metros y una trayectoria de tiempo mayor a la que hay en el paravole. Entonces, la verdad que lo que hace es que a veces con poco recurso y con no tanta técnica del volei, alguno se pueda sentar, ocupar un metro cuadrado, porque la cancha tiene seis por cinco, y jugamos seis jugadores contra seis, con lo cual cada uno ocupa un espacio no tan grande, y entonces con algún recurso de golpearle con una mano y poder como rápidamente resolver una pelota que le viene encima, el juego se hace muy dinámico. Por eso es tan divertido y por eso al principio es fácil que se sume la gente, porque más allá de que es difícil desplazarse, rápidamente vos podés tocar la pelota y participar del juego sin necesidad de la técnica del volei. Igual nosotros en la metro, voy a decir dos cosas, una, la gente de Chaco yo siempre desde el principio la admiro, porque tiene una, un carácter y una garra dentro de la cancha que es inigualable. Ellos tienen un corazón para pelear cada pelota que eso es difícil de conseguir. Y después es como que con el entrenamiento la técnica la vas consiguiendo y la vas pudiendo incorporar. La verdad que yo verlos entrenar a ellos es un aprendizaje a diario porque digo, son personas que han tenido una circunstancia muy trágica en sus vidas que les ha cambiado como a mí la vida de un día para el otro. Pero en general esta historia de Eti, de Vargas, que no hacía nada antes, es una historia que se repite en muchos de los chicos que antes del accidente no hacían deporte. y vos los ves entrenar y los ves evolucionar. Y yo estaba feliz porque digo, el jugador destacado de la final fue Javier Gándola y Javier hace un año que juega al voley. El máximo anotador fue Diego Ponce. Diego Ponce hace dos años que juega al voley. Eti fue el jugador destacado de todo el torneo y hace un año y medio que juega al voley. Y digo, esto es el triunfo del paravoley. que gente que tuvo un accidente o tuvo alguna situación difícil se pudo sentar y encontró un lugar donde divertirse, donde poder trascender, donde sentirse igual a otro, donde sentir que está haciendo algo que lo desconecta de las dificultades y lo conecta con lo que realmente es. Porque realmente somos esos que estamos ahí en la cancha. Personas que nos divertimos, que jugamos, que competimos, que estamos haciendo algo que nos suma. Realmente, para mí es muy, esta vuelta al voley, para mí, es muy nutritiva. Primero porque me agarra en una etapa de mi vida donde yo tengo como la conciencia para poder disfrutar lo que perdí. Entonces, lo disfruto al doble. Porque sé lo que se siente cuando se pierde el deporte. Entonces, tengo como esta conciencia de cada vez que voy a entrenar es mucho más divertido que cuando jugaba el voley convencional. Y después, por eso, de encontrarme con esas historias que te emocionan. Yo realmente, cuando llego cansada de entrenar y los veo a ellos, digo, no sé ni de qué me quejo. porque le ponen energía y ganas siempre. Estamos hablando con Claudia La Flaca González, jugador y referente del paravole en la Argentina, analizando y contando su historia y lo que hemos vivido el sábado en Pilar, en la tercera Copa Fundación Paradeportes e Inclusión Pilar. Siempre acá en Paradeportes tratamos de ser lo más didáctico posible, ¿no? Porque muchos no saben cómo es el paravole. Brevemente, ¿cómo se juega el paravole y quiénes pueden jugar? Bueno, mira, se juega sentados en el piso, hay la versión, digamos, real, es la de 6 contra 6, igual que en el volei convencional. La red está a 1,15m para varones a 1,05m para damas. La cancha es más chica, en vez de ser de 9x9, como es en el volei convencional, es de 6x5. Y en realidad jugamos sentados y la única regla importante es que no se puede despegar la cola del piso cuando uno tiene el contacto con la pelota. Y después el juego es dinámicamente exactamente igual que el volei convencional. Lo único que le podemos agregar es que se bloquea el saque para que el saque no sea tan agresivo porque si no se puede hacer como si algún sacador es muy bueno mucha diferencia. Entonces se le pone la dificultad de bloquear el saque. Pero después dinámicamente es igual que el volei se rota de la misma manera, se puede jugar con penetración de armador, se puede jugar con centrales, puntas. Esto es exactamente igual al volei convencional. Pero jugamos sentados en el piso con lo cual puede jugar cualquier persona que quiera, cualquiera podría jugar que no tenga ganas de saltar sino que tenga ganas de sentarse. Pero básicamente está armado para que vengan gente con problemas motrices de miembros inferiores, amputaciones, pueden jugar jugadores con amputaciones de miembros superiores, acortamientos de algún miembro, algún problema de alguna parálisis pero que sea leve que le permita moverse y sostener la columna. Básicamente el parabol no permite que gente que no sostenga digamos su columna o su espalda pueda jugarlo porque en realidad tiene que estar sentado en el piso. También jugadores con reemplazo de rodilla o jugadores con reemplazo de cadera o con alguna lesión en la rodilla que no le permite saltar en la cancha. Nosotros hemos en el último año y medio invitado a muchos jugadores de volei convencional o hemos ido a jugar amistosos contra equipos de volei convencional y la verdad que cada vez llegamos a un club o algún jugador viene y la experiencia es una experiencia muy gratificante. A nivel internacional hay elegibilidad como en cualquier deporte adaptado se respeta las reglas a nivel internacional y ahí la elegibilidad ya pasa por una cuestión del comité y del cuerpo médico en donde ahí sí es más riguroso. Pero bueno a nivel nacional nosotros en realidad invitamos a toda quien quiera venir a jugar y sobre todo lo que queremos es que se sume gente con alguna discapacidad porque la actividad está montada para ellos para gente con alguna discapacidad. Estamos hablando con Claudia La Flaca González que ha sido campeona con su equipo metropolitano el sábado en la tercera edición de la Copa Fundación para Deportes que tuvo el apoyo de muchos jugadores convencionales de Eugenia Requi también de hecho que ha estado participando para Chaco jugar a Evoca que estuvo participando y jugó Hugo Conte a través de las redes sociales se sumó también a esta competencia pero también está permanentemente apoyando el Paravole así que a todos los jugadores y a todos los exjugadores que han acompañado esta iniciativa del sábado también el agradecimiento para todos ellos y te consulto cortito la gente que quiere jugar al Paravole ¿dónde tiene que escribir? ¿dónde se puede comunicar? ¿cuáles son las redes sociales del Paravole? ¿y cuándo se entran ustedes en Metropolitana? en el Club Oeste en el Club Oeste estamos en José María Moreno 446 que es en Caballitos José María Moreno y Alberdi ahí estamos todos los martes entre las 20.30 y las 23 ahí entrenamos siempre si no se pueden contactar por medio de la página Paravole y Arc que es donde subimos todas las actividades en el Twitter también es Paravole y Arc y en el Instagram igual y ahí vamos subiendo las actividades que vamos teniendo pero bueno el centro de entrenamiento más importante es el del Club Oeste ahora el fin de semana que viene déjame decir una sola cosita pasar un chivito el fin de semana que viene vamos con Laura Mendoza dentro del marco de la BNL que hay un torneo internacional de vole convencional logramos tener un espacio para hacer una capacitación el viernes y el sábado así que invitamos a toda la gente de la zona de Cuyo que venga y se acerque y si quieren hay una capacitación que vamos a hacer ahí mismo en el estadio de Mendoza y prontamente va a estar la concentración de la selección porque vamos a la selección masculina así que la verdad que nosotros no paramos de hacer actividades y está bueno que se metan en La Paz ni se contacten con nosotros porque esto está creciendo y la verdad que se va sumando gente y nada estamos muy felices yo agradezco a Laura que me haya incorporado y agradezco a Laura su generosidad y su apertura a que yo participe no solo como jugadora sino en gestión acompañándola a ella es muy agradable trabajar con Laura es una persona que está vinculada al deporte adaptado hace muchos años y que sabe mucho de lo que es el deporte adaptado y la verdad que aprendo mucho y también quiero agradecer a todos los colaboradores que vienen que son personas que no tienen ningún interés específico y que se suman porque porque eso los contagia la Carrequi Maxi Pazaresi Pablo el Pulpo que le decimos que es otro de los chicos que viene a entrenar todos los martes nada saludar a todos los que hacen el esfuerzo para venir desde Uruguay desde Cunin desde Conel Suárez desde San Martín desde Quilmes nosotros cuando nos juntamos a entrenar cada uno viene de un lugar distinto y Mari viene desde Monte los martes se hace una hora y media en auto para venir a entrenar la verdad es muy agradable así que nada agradecerles a ustedes por el torneo que se que se organizaron el fin de semana a Inclusión Pilar y sobre todo a la Federación Metropolitana que es la que más nos banca en todas nuestras actividades en todas nuestras locuras Claudia muchísimas gracias por este tiempo gracias por obviamente haber estado el sábado por todo lo que hicieron el esfuerzo convocar a todos los equipos la verdad que la pasamos genial también nosotros muy contentos desde Paradeportes y de la Fundación Paradeportes poder cumplir con estos objetivos lo hicimos con el básquet lo hicimos con el rugby ahora con el voley pero esta es la primera actividad porque la verdad que salió tan bien que la idea es continuar así que este ha sido solamente el primer torneo la primera Copa Fundación Paradeportes y se van a venir muchas más les mando un beso a ustedes buenas noches y muchísimas gracias y ahí estaremos acompañando las actividades siempre muchas gracias Claudia un beso grande y a la gente cualquier cosita nos escriba Paradeportes también y le mandamos los contactos de toda la gente del Paravole y toda la información que tienen la actividad lo que hagan en Mendoza en distintos lugares por supuesto la esperamos para poder publicarla en Paradeportes muchas gracias buenas noches un beso grande Claudia La Flaca González jugadora y referente del Paravole en Argentina y también ha sido durante más de 15 años jugadora de alto rendimiento del voley convencional ha sido una de las grandes protagonistas de la jornada del sábado de hecho salió campeona ese último punto ahí tirándose en el piso festejando está en uno de los videos que pudimos que pudimos hacer así que la verdad que ha sido una jornada también que a nosotros Naciones de Felicidad estamos en Paradeportes Radio el programa del deporte apto a inclusive paralímpico argentino ya a las 21 y 37 vamos al primer corte allí con Gerardo Subirana nuestro operador y volvemos enseguida con mucho más Paradeportes Ecomedios.com Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios 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 Conectate con nosotros Línea directa 4-325-11220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Que tu viaje no sea un chino Con Google China nunca estuvo tan cerca y tan fácil Cada vez falta menos para el Mundial de Básquet y Google te lleva a China para que vivas una experiencia única y repetible y sin problemas Ya tenemos todo listo Pasajes, hoteles, traslados comidas y por supuesto las entradas para alentar a la selección argentina Vivir la vida más fácil Nosotros vamos Vení con Google Toda la información del viaje está en www.gogolsports.com Estamos en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino ya 21, casi 40 minutos una larga charla con Claudia La Flaca González jugador y referente del parabole argentino hablando de lo que fue la tercera edición de la Copa Fundación Paradeportes Inclusión Pilar el sábado en el Estadio Ricardo Rusticucci Tenemos muchos más temas A ver ¿Con qué arrancamos? ¿Gol, bol? A mí lo más importante fue tenis Tenis Bueno, a ver ¿Qué pasó con el tenis adaptado? Nicolás Carrizo Bueno, histórica semana para el tenis adaptado primero porque es el premio para tres jugadores que vienen desde hace varios años consiguiendo buenos resultados que esta vez los pudieron hacer en equipo Estamos hablando de la Copa del Mundo de países obviamente que se juega en conjunto en formato Copa Davis dos individuales y un dobles donde participaron Gustavo Fernández Agustín Ledesma y Ezequiel Casco llegaron a semifinales por primera vez en 22 años de la asociación argentina de tenis adaptado un logro impresionante que bueno compartieron Oscar Sotomayor Oscar Díaz y toda la gente que trabajó desde la fundación con ATA para el logro de los tres atletas que se metieron en semifinales donde cayeron frente a Francia habíamos contado algo de que Francia era uno de los grandes candidatos la sorpresa la terminó dando Gran Bretaña a la final que le ganó a Francia después de el triunfo de los franceses sobre el equipo argentino que finalmente terminó en el cuarto puesto porque cayó frente a Japón en esa disputa por el tercer lugar de todas formas es un torneo histórico para Argentina incluso lo ha compartido Gustavo también Agustín y Casco en sus redes sociales después destacando después de varios años de quedar a un paso de lograr esas semifinales finalmente se dio en este año 2019 rescataron también Maxi la participación del equipo de juniors de Lucas Bochiccio de Nicol Ders y de Manuel Carasay que también por primera vez participó Argentina en un torneo de menores de 18 años también en la Copa del Mundo de Israel bien gran jornada entonces gran torneo en la Copa del Mundo para el equipo argentino de tenis adaptado así que aparte ganó la primera ronda ganó los tres partidos sí sí hubo un buen nivel en general por ejemplo Gustavo ganó sus tres partidos de single han ganado los dos de tres de dobles con Agustín Ledesma la dupla que va a estar en Lima representando a Argentina que es candidata por supuesto a una medalla ahora en Perú así que también sirvió como para una preparación de ambos a lo que va a ser el torneo de dobles en Lima y bueno también destacar lo de Nicol Ders que también ha ganado dos de sus tres partidos de singles en esta Copa del Mundo de Juniors Nicol Ders que hoy es la número uno del mundo en este último año de ella como junior la verdad una gran performance y viviendo esta experiencia de una gira extensa sí la gira continúa ya están en Francia de hecho hoy a la tarde hubo algunos resultados nuevos Agustín Ledesma ya está en cuarto de final y es el que el casco también en el torneo de Vendí también se metió entre los ocho mejores Florencia Moreno que no participó de la Copa del Mundo por ser adulta en la categoría femenina y obviamente no tiene equipo Ledesma y Cajos juegan mañana el dobles Gustavo tiene una semana de descanso y la semana que viene juegan Amiens Francia donde van a estar todos los argentinos juntos bien perfecto estamos en Paradeportes Radio aquí por Ecomedios nos pueden seguir también por la fanpage de Paradeportes por Ecomedios.com ahí en vivo a través del streaming de la radio saludos a Carlos Lugano un gran abrazo a Carlos Lugano a toda la gente de Geri a la gente de GoGol a Mariano Morazzani la gente de En Casa a Felicitas y Facundo Adaro que nos acompañaron estuvieron Facundo con su hijo presentes allí en el torneo le dieron el premio al jugador más valioso del torneo ¿Quién se llevó el premio? ya lo nombramos repasamos todos los premios dale dale Javier Gandola de Metropolitana fue elegido como el jugador en casa valioso de la final Diego Ponce también de Metropolitana se fue con el trofeo GoGol de máximo anotador de la final Héctor Vargas de Chaco destacado del torneo y Claudio Gómez de Tucumán el premio Fair Play bien agradecimiento entonces a En Casa a GoGol a Geri también a todos ellos a la gente de Banco Ciudad que nos ha acompañado como siempre en el torneo de la Copa Fundación para Deportes y nos seguirá acompañando así que a la gente de Banco Ciudad le mandamos un fuerte abrazo también por estar allí presentes ¿Qué más? tenemos mucho Vargas aparte es el capitán de la selección de Chaco de fútbol para amputados hace todo hace todo ganó el premio la gente de Chaco se metió el viaje la gente de Chaco cada evento en Capital cada evento en la provincia de Buenos Aires significa un viaje largo y la verdad que vinieron con muchas ganas con la mejor onda la gente de Rosario también así que fue muy parejo hubo partidos muy interesantes un beso grande también a Melisa y a todos como bien dijo Claudia a todos los colaboradores del Paravole a Mariano a Mariano Montivero que es el entrenador también de Metropolitana y de la selección argentina que le ponían una garra cada tiempo muerto a cada festejo parece que estaban en la final de un juego paralímpico esa es la realidad la energía la concentración y el profesionalismo que le pusieron al torneo y a cada a cada momento de cada partido Montivero va a dar la semana que viene la lista de convocados de la selección argentina bien así que bueno el entrenador de Metropolitana va a dar la lista y ahora tenemos hemos prometido ya hace tres semanas la camiseta de golbol de la selección argentina que el equipo con Martín Maidán a la cabeza es su entrenador nos ha entregado como hicimos también con la remera de Gabriel Copo la estamos mostrando aquí en Paradeportes tenemos una remera del equipo de los topos y hay un ganador o ganadora te invito yo tengo el nombre me lo acaba de pasar Nico Carrizo estoy grabando el video para Instagram para publicarlo perfecto bien entonces la ganadora es su nombre es Bian Belarga I I A N Belarga I I A N Bian es la ganadora de la remera de los topos de golbol de la selección argentina ¿Qué ibas a decir Nico Carrizo? No, no que tenías que decir al usuario que es Bian.Ríos Ah, eso no lo tenía Vamos a hacer de nuevo el video ¿Hacemos de nuevo? Vamos a hacer de nuevo el video Vamos a hacer de nuevo Estamos al aire Estamos al aire Vamos de nuevo porque si no Nico Carrizo me reta Ganadora Tenemos la ganadora Va de nuevo Tenemos la ganadora de la camiseta de los topos de golbol que es Bian.Ríos Belarga I I A N punto Ríos Es la ganadora de la remera de los topos de la selección argentina de golbol Así que a Bian.Ríos Muchas gracias por participar Muchísima gente acompañó este sorteo a través del Instagram de Paradeportes Puso me gusta Tres personas al menos arrobaron y compartieron el posteo y Bian.Ríos es la ganadora de la camiseta de golbol de la selección argentina de los topos Ya tenemos otro Es muy rápido ¿Hay más sorteos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos la casaca de los murciélagos La selección argentina de fútbol para ciegos firmada por la mayoría de sus integrantes Bien, entonces a partir de este momento a partir de este momento vamos a empezar con el sorteo de la camiseta nada menos que de los murciélagos firmada la camiseta de los murciélagos firmada así que yo creo que explota la de los murciélagos Los murciélagos que tienen muchas novedades porque Martín de Monte el entrenador de la selección argentina dio la lista para la Copa América que va a ser clasificatorio para los Juegos Paralímpicos de Río De Río De Tokio De Tokio ¿Tenés la lista? ¿La lista? ¿Te maté? La tenía se me trafabero pero sí los arqueros son Darío Lencina Nicolás me ayudás vos los arqueros son Darío Lencina Germán Mulek Hay una sorpresa si querés vamos por la noticia también que es la no presencia de Silvio Velo Bueno O sea Silvio Velo más allá de de que se veía venir este recambio o sea la no presencia de un mega histórico en la selección argentina es una noticia ya más allá de obviamente el entrenador tiene el derecho y observa como es cada jugador se veía venir este recambio Brian Pereira que siempre lo elogiamos mucho jugador de Huracán ha tenido y tiene un excelente nivel bueno dentro de esa lista también es noticia que Silvio Velo por primera vez no está convocado a un torneo internacional de estas características tengo todos los nombres también es sorpresa que no sorpresa sino que la buena noticia fue que Ángel Deldo que va a tener una lesión ligamentaria se recuperó a tiempo apuraron los procesos de rehabilitación no sé si sorpresa que Velo no esté tal vez no es una sorpresa que no esté porque bueno ya tiene más de 45 años porque se veía venir que su nivel ya cada jugaba menos o sea sorpresa no pero si nos deja de ser una noticia que Silvio Velo uno de los máximos referentes del deporte el referente del deporte paralímpico argentino no esté presente en esta copa obviamente motivos futbolísticos es más podemos compartir porque la verdad que se veía venir la llegada de un Brian Pereira a la selección pidiendo pista también así que no es sorpresa pero si nos deja de ser una noticia que el máximo referente histórico del deporte paralímpico argentino y en particular de los murcielos no esté presente simplemente como para destacar ese dato de que bueno empieza el recambio o sea el verdadero recambio arranca ahora porque para hacer un recambio hace falta esto algunos tienen que salir y otros tienen que entrar ¿cuál es la lista completa? Darío Lencina y Germán Miolec los arqueros y jugadores Florio Lampadilla Ángel Deldo Federico Acardi Nahuel Heredia Lucas Rodríguez Maxi Espinillo Brian Pereira y Nicolás Vélez Nahuel Heredia otro Nahuel Heredia otro que surgió allá en San Pablo y ya se codea con los grandes y bueno por eso es el recambio y está bien que pase significa que hay chicos el problema sería que no hubiera recambio la selección argentina y la verdad que hay un montón de recambio y poco a poco posiblemente haya tal vez más cambios de acá a Tokio de acá a un año y pico puede ser que haya más modificaciones Sí, Silvio Velo estuvo en la concentración previa se dio el sábado por la tarde la lista oficial yo imagino conociendo a Martín de Monte que si Argentina en la Copa América consigue el pasaje a Tokio seguramente a Silvio Velo lo van a llevar a Lima para que tenga una despedida acorde a su trayectoria y sería justo ya con la clasificación de Tokio hablamos con Martín de Monte la semana pasada él estaba preparando preparando esa lista también de hecho le hicimos esa consulta sobre si la lista iba a ser la misma o no bueno claramente va a depender del resultado y por supuesto Silvio Velo no solo se merece si se dan las posibilidades de despedirse en un torneo internacional sino tener su partido de despedida creo que Silvio Velo va a tener su partido de despedida en un momento cuando él decía retirarse hoy sigue jugando en Boca y sigue siendo un malo arte del fútbol en particular y el deporte paralímpico argentino claramente bueno aquellos que estamos en el deporte cuando uno dice Silvio Velo sabe perfectamente que está hablando de un gran jugador en su momento el mejor jugador del mundo pero bueno por supuesto como todo viene el recambio bueno Silvio Velo no está en esta copa hablamos mucho de la copa Fundación para Deportes e Inclusión Pilar y es así Fundación para Deportes e Inclusión Pilar y uno de los responsables el responsable de el responsable del área de Pilar es Ramiro Jiménez con el que cada vez antes o después del torneo hablamos ahora tenemos unos minutitos para hablar rápidamente con él no queríamos dejarlo de lado por supuesto y saludar a Ramiro Jiménez que es el director general de Inclusión Social y Discapacidad de Pilar uno de los organizadores de esta gran copa que hicimos en el estadio junto en el estadio Ricardo Rusticucci que lo hicimos juntos Ramiro ¿cómo estás? buenas noches era saludarte agradecerte y también que nos cuentes un poco tus vivencias tus sensaciones y de todo lo que está haciendo Pilar por el deporte adaptado ¿cómo estás? Hola Maxi buenas noches Maxi Nobili amigo está realmente codo con codo trabajando para que el deporte adaptado en la Argentina levante la bandera cada día más muchas gracias por el llamado no por favor Ramiro bueno agradecerte también por este trabajo en conjunto que venimos haciendo durante el 2019 hemos repetido primero la copa de básquet luego la de rugby ahora la de volei ojalá prontito podamos hacer el mes que viene la de fútbol 5 para ciegos y bueno a tus sensaciones y que nos cuentes que está haciendo Pilar también por el deporte adaptado para transformarse en lo que es el municipio del deporte adaptado de la República Argentina que lindo vos es que te escucho Maxi y no sé y me emociona ¿no cierto? pensar que hace menos de un año empezamos en un café en diciembre diagramando una planificación estructurada con metas con hitos ¿no cierto? dentro de todo un calendario deportivo y hoy en día ya estar diciendo que las federaciones confederaciones del deporte adaptado ya están mirando ellos mismos a Pilar como la ciudad del deporte adaptado la verdad que son como sueños que uno va concretando y la verdad que nada mejor que concretar sueños de la mano del amigo ¿no cierto? así que la verdad que nada estoy muy contento con todo lo que está pasando Pilar está creciendo mucho y está madurando y entendiendo ¿no cierto? que somos la vidriera para muchos deportes hoy estamos preparándonos para la cumbre ¿no cierto? mundial de discapacidad que va a ser del 6 al 8 de junio en Tecnópolis y estamos haciendo el primer boceto y estamos hablando ya que Pilar tiene de 10 a 15 escuelas públicas de deporte adaptado ya es todo un honor y un orgullo ¿no cierto? siendo un faro para lo que es el deporte adaptado en la provincia de Mozares y en la Argentina también ¿no cierto? y una de esas escuelas es la de tenis ¿no? una de las nuevas escuelas las de tenis adaptado donde va muy seguido Nicole Ders también a practicar con lo que significa el tenis en la Argentina Sí, sí, sí la realidad es esa estamos trabajando muy fuerte también con las escuelas 500 las escuelas preparadas para personas con discapacidad donde puntualmente empezamos con los primeros talleres para chicos ¿no cierto? ciegos y ya hoy en día tenemos una currícula tenemos una matrícula de chicos que ya están empezando ¿no cierto? sus primeros raquetazos y pelotazos ¿no cierto? donde antes tenían muy poca actividad los ciegos acá en Pilar y hoy en día ¿no cierto? ya tenemos una linda escuela de tenis para ciegos así que la verdad es que como te decía antes ¿no? como concretando esos sueños que empezaron en algún divague o en alguna buena buena ganas ¿no cierto? de que esto pese como a funcionar Ramiro bueno queríamos saludarte sabemos que estás ahí ahora frenado ahí paraste para poder hablar con nosotros pero queremos tener este contacto saludarte agradecerte estamos muy contentos de este vínculo que hemos generado con todo tu equipo de trabajo agradecerle a toda la gente del estadio Ricardo Rusticucci a Roberto Vieira a Virginia a Carolina a toda la gente que ha permitido también que sea un evento de alto nivel ¿sí? porque la idea es esa ¿no? que tenga un alto nivel de producción con las medallas con los trofeos con la comida con la bebida con el transporte ¿sí? con todo que nada falte y la alegría de que cada deportista que cada delegación cada vez que termina el evento todos se vayan muy contentos a Dayana Arce ¿sí? cantante ciega también que cantó y levantó en un momento ¿sí? hizo bailar a todos allí en Pilar y cantando el himno nacional y la verdad que no y pudiste mostrar tus dones en el baile ¿no es cierto? y mostré todo mostré todo dejé todo en la cancha dejé todo en la pista aprovecho aprovecho para sumarte un poco en algún momento hablando con la madre de Dayana una cantante que es de de nuestro taller ¿no es cierto? de de adaptado de cultura y ella recién había empezado y nos contó que el sueño de ella era estar en algún evento y que ella cantaba el himno nacional a capela que le encantaba porque se emocionaba mucho y quedó ahí un poco ahí nos 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 empezó como a cantar el himno y la realidad que fue que fue no sé ella se se personifica en un ángel que empieza como a cantar y puntualmente vos sabés que cuando esto pasa nos da la 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 grata sorpresa de que era la vicepresidenta ¿no es cierto? la la vicepresidente de todos los argentinos Gaby Michetti y justo empezamos como a armar un evento y hablando con Maxi Nobli hablando con la gente de inclusión Pilar empezamos a ver de qué forma cómo empezamos a poner un poco más de magia dentro del evento y hablé con la con la madre de ella ¿no es cierto? y le digo che ¿qué hace el domingo? me dice no el domingo viene mi tía que estamos haciendo una pastafrola y le digo bueno mirá te quiero contar te quiero invitar el domingo a las 4 de la tarde viene la vicepresidenta Gabriela Michetti y queremos que ¿no es cierto? Diana le cante el himno nacional te juro que son esos momentos que uno los hace con completa inconsciencia de lo que está haciendo y horas después o un día después cuando yo la veía a Diana cantando el himno nacional al frente de una vicepresidenta emocionada hasta las lágrimas Gabriela Michetti llorando escuchando el himno a capela más hermoso que realmente está en la Argentina no podía creer y un poco es un poco lo que nos consolida a nosotros de estar como consolidando estos sueños porque no tenemos ninguna duda que queremos que todo lo que tiene que ver con los deportes adaptados o con la cultura para todos esté cada vez más cerca de todos los argentinos Ramiro muchas gracias por este contacto con Paradeportes y de nuevo agradecerte por todo este trabajo en conjunto que venimos haciendo y bueno ahora ya estamos pensando en el evento de junio después será el de julio ojalá podamos hacer uno en agosto antes de los Juegos para Panamericanos y seguir así como nos hemos comprometido poder realizar un evento todos los meses cada 40 días distintos deportes tenemos también el rugby la final del rugby adaptado estará en Pilar también en noviembre así que tenemos mucho trabajo por hacer Maxi Noveli para deportes la verdad que para para Pilar es un orgullo caminar de su mano ustedes son son pioneros y líderes absolutos latinoamericanos del deporte adaptado así que siempre siempre desde la humildad agradeciendo que nos hayan abierto la puerta de la casa agradecidos a nosotros de que ustedes nos hayan abierto la puerta y bueno poder hacer esto juntos en equipo te mando un fuerte abrazo Maxi abrazo grande Ramiro Jiménez director general de inclusión social y discapacidad del municipio de Pilar responsable de esta copa fundación para deportes inclusión Pilar él junto a todo su equipo de trabajo Roberto Viedra Virginia Carolina bueno toda la gente que está trabajando allí así que el agradecimiento de para deportes para todos ellos 21 a 59 nos queda un minutito hablamos de mucho por suerte lo que fue el sábado y Nico Carrizo tiene más información unos saluditos Maxi a Benja Hafner saludos a todos desde Coronel Suárez dice hermosa copa muy buena organización sigan así Miguel Lugo Marquezano hola un saludo grande desde Saladillo Buenos Aires y Roberto Vieira dice quiero la remera de los murciélagos imaginamos que sí ya la de golbol tiene dueña que es Bianca Ríos pero bueno la de murciélagos puede participar todavía le mandamos un gran abrazo a Roberto ahí recién lo nombrábamos hombre fundamental un pilar un pilar para todo lo que es la organización siempre en todos los estados así que a Roberto le mandamos un fuerte abrazo ¿qué te queda Joaco? la del estribo ya nos vamos la del estribo bueno sí la noticia el Briantea perdió tres partidos seguidos perdió la final contra el Santo Estefano así que no pudo coronarse campeón de la Liga de Italia la lista de natación la tenemos la tenemos la vamos a dar es el Mundial de Londres sí casi se nos volvió torneo muy importante del 9 al 15 de septiembre en la capital de Inglaterra Matías de Andrade Facundo Arregui Diego Nicolás Rivero Iñaki Basilov Sergio Sallas Fernando Carlo Magno Daniela Jiménez Ana Luz Pellitero Anabel Moro y Nadia Várez bien ¿tenés los entrenadores? Luciana Gagnia Guione Juan Manuel Zucconi Fernando Mihovich y Edita Raspire bien todo el equipo ya está en la lista está por supuesto publicada en Paradeportes y todas las redes sociales también hubo atletismo con una gran actuación de Alejandro Maldonado atleta Jerry ha ganado dos de las tres carreras y en ochocientos metros en el segundo tenés la información primero en cuatrocientos mil quinientos y cinco mil metros y segundo en ochocientos bien y doble medalla de Yaina Martínez así es doblete en el Open fue a decir que cumplía años y todo una celebración especial en el Senar para Yaina y bueno para todos los que están preparando para Lima bien toda la información del atletismo de la natación de los murciélagos del básquet del golbol de tenis del tenis de mesa de Mariela Delgado y el ciclismo de badminton toda la información por supuesto está en Paradeportes ya nos estamos despidiendo agradeciéndole a toda la gente de Ecomedios a Gerardo Subirán a nuestro operador los esperamos el próximo miércoles de veintiuna a veintiós aquí por Ecomedios AM1220 también nos van a poder seguir por la fanpage de Paradeportes por Ecomedios.com en esto que es Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y Paralímpico Argentino